Amor, qué conveniente situación, me has conformado el corazón con las migajas de tu amor. No creo en ti, no creo en ti, y aún así pides más. No me queda nada que quieres de mí, que te da el derecho de hacerme sufrir. Guárdanos palabras y déjame ir, y él dijo que una mentira puede ser feliz, más que la verdad no la va a mentir.